¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! Lo saluda con muchísimo gusto su servidor Uriel Arteaga y también como cada semana saludo con muchísimo gusto al capitán de este barco, al que firma los cheques y al que autoriza las vacaciones, no solamente desde Radio Nahuac, sino de buena parte de la Universidad de Nahuac, México. Mi queridísimo Toño de Landa. Toño, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estimado Uriel Arteaga, si no fuera por las porras que me echas y ese currículum que me creas cada semana, la vida no tendría sentido. Pero muy contento de estar como cada semana aquí en Amplitud Universitaria, todos los miércoles 12, el día 1 de la tarde. Mi querido Uriel Arteaga y bueno, pues muy contento de estar como cada semana, pero ya cada vez estamos más cerca de poder estar de manera presencial ahí en las cabinas de Radio Nahuac. Ya están terminando de hacer los ajustes y bueno, esperemos que en una de esas, la próxima semana ya podamos estar transmitiendo pues en vivo desde las cabinas, ya más de 15 meses de no estar ahí. Y bueno, la verdad se nos tiene muy, muy ilusionados y ya, pero bueno, nosotros aquí muy contentos. Decirle a la gente que siga cuidando, porque en esto que sí, que no, que semafro amarillo, que no, que verde. Bueno, todavía seguimos en pandemia y pues este llamado a seguirnos cuidando, mi querido Uriel Arteaga. Sí, es correcto. Afortunadamente, pues ya algunos colaboradores administrativos, algunos docentes, ya estamos trabajando físicamente en los campus. Las clases, hay que mencionarlos, se siguen realizando a distancia. Ya te haces un pequeño recorrido en los pasillos de la universidad y te encuentras al profesor dando su clase completamente solo en el salón. Pero, pues bueno, también en esta práctica de las clases híbridas que se están implementando pues desde este año, bueno, desde el año pasado en la universidad, pero formalmente ya con el regreso de algunos alumnos a talleres y prácticas presenciales, pues bueno, ya experimentando la parte híbrida de las clases. Y nosotros, pues felices desde nuestras oficinas. Esperemos que próximamente ya podamos restrenar las cabinas de transmisión de Radio Anáhuac, pero por lo pronto, pues aquí seguimos gustosos de transmitir como cada semana. Y también, mi querido Toño, querida audiencia, como cada semana, pues tenemos invitadasos de lujo a quien vamos a presentar a continuación, pues ya es mundialmente famosa, famosísima en el campus norte, en el campus sur. La gente la ve y le pide autógrafo, le pide la fotografía del recuerdo. Y en esta ocasión, pues para platicar de una noticia sumamente importante en la universidad, hace poco dimos a conocer a través de los medios de comunicación interna y externa que nuestra universidad se consolidó como una de las tres mejores universidades privadas de nuestro país, esto de acuerdo con el Ranking QS del 2022. Y para hablarnos de este tema, pues damos la más cordial bienvenida a Patti Ruiz, la directora de Internacionalización. Nada más y nada menos, Patti, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Amplitud Universitaria. Muchas gracias, Uriel y Toño, por invitarme. Para mí, sin duda, es un gusto poder estar aquí y compartir un poco, pues, de lo que hacemos de este lado y, como bien comentas, pues los rankings nos sirven, nos ayudan, nos ayudan a posicionarnos e impactan en nuestra labor del día a día. Es correcto, mi querida Patti. Bueno, decirle que en este Ranking QS que nos posicionó como los, dentro de las tres mejores universidades de México y como una de las cuatro mejores universidades, tanto en escuelas privadas como públicas. Y entonces, bueno, la verdad es que es un reconocimiento pues muy, muy importante para la universidad. Basta decir que el Ranking QS es como el más importante, uno de los de mayor prestigio a nivel internacional. Y mi querida Patti Ruiz, me gustaría empezar por, ¿qué significa desde tu área que la universidad esté catalogada como una de las cuatro mejores universidades de México, como una de las tres mejores privadas en nuestro país? Muy bien, pues, principalmente me habla sobre éxito, sobre que vamos haciendo bien las cosas, ¿no? Es algo que debemos de presumir porque es un logro importante que sin duda nos obtiene de la noche a la mañana. Y desde el área de la internacionalización, por supuesto que nos habla de cómo vamos avanzando en este posicionamiento, en esta visibilidad institucional a nivel internacional. El estar en un ranking tan estratégico y tan conocido a nivel mundial como el QS Ranking, por supuesto que nos sirve para incluso poder abrir más puertas, ¿no? Es lugares o países que no nos habíamos atrevido a acercar, pues esto ya es una muy buena carta de presentación. Patti, ¿son importantes, consideras o por qué son importantes estos rankings a nivel internacional para instituciones públicas y privadas? Bien, pues, sin duda los rankings empezaron a tomar mucha relevancia en los últimos años en el ámbito internacional, ¿no? Por lo general en México usualmente nos enfocábamos a los rankings nacionales, pero por la globalización, por la cantidad de actividades que ahora estamos haciendo a nivel internacional, las colaboraciones que se hacen, pues este tipo de indicadores nos ayudan porque, por un lado, nos sirven para poder medir y evaluar las características que tenemos a nivel institucional en comparación de otras universidades, e incluso nos puede ayudar a reflejar a nivel general, pues, cómo estamos todas las universidades tomando, por supuesto, en cuenta un determinado ámbito de evaluación académico o particular, ¿no? Bueno, vamos a ver que nosotros al trabajar y conocer qué es lo que nos piden los rankings, pues también nos ayuda a encontrar áreas de mejora, ¿no? Porque quizá habrían cosas que nosotros estamos haciendo, pero que al ver todos los elementos que evalúa el ranking, pues podemos encontrar alguna otra área que podemos trabajar de mejor manera, ¿no? Igual podemos encontrar universidades que son más similares a nosotros, lo cual hace mucho más eficiente o sencillo el trabajar o desarrollar algún proyecto que tenga más impacto, y también nos ayuda a ver hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué están haciendo otras universidades, no? Quizá las que están en posiciones más arriba que nosotros, y de ahí qué podemos aprender de ellas. Oye, Pati, ¿tú que estás en el contacto, en el día a día con los estudiantes extranjeros, con instituciones de otros países, estos rankings, ¿realmente los alumnos le ponen el ojo a estos rankings? O sea, ¿qué tanto impacta esto a la hora para que quieran decidir el irse de intercambio a otra universidad en otro país? A ver, por supuesto que los alumnos cada vez más llegan a revisar estos rankings, quizá mucho por recomendación de sus propios profesores o de sus áreas de internacionalización, ¿no? Porque es una manera, pues, de cierta manera objetiva de poder ver de todas las opciones que existen en el mundo, pues, qué universidad pudiera ser adecuada para ti por lo que hace en investigación, por las diferencias de internacionalización, por su calidad académica, ¿no? O por otros ámbitos que llegan a medir. Lo interesante, y ahí, pues, siempre les invito a que lo revisen, pues, digamos que cuando uno se mete al ranking, aparte de ver el listado como tal, pues, uno puede ver una descripción general de cada una de las universidades, e incluso te da la oportunidad de comparar, de seleccionar hasta cuatro universidades al mismo tiempo para comparar ciertos ámbitos entre cada una de ellas. Entonces, pues, se vuelve bastante interesante. Sin duda, también, el ranking que ha trabajado mucho por darse a conocer, más allá del público de los académicos en las universidades, pues, también por llegar a este público de los jóvenes, de los estudiantes, e incluso también de los padres de familia, ¿no? Para que también puedan aprovechar esta herramienta, que muchas veces nos ayuda a llenar esta laguna de información que podemos tener sobre todo lo que hay afuera, ¿no? Incluso, si nosotros lo vemos a nivel México, pues, habemos prácticamente cinco mil universidades, bueno, instituciones de educación superior en todo el país, pues, lo cual si un alumno solo tiene en mente es que quiero ir a México, si se mete a la página de la CEP, si quiere ver ahí el listado, pues, va a ser un listado infinito, ¿no? Pero, entonces, un ranking como este, en donde tú puedes seleccionar por país, pues, ya te puede desglosar por país cuáles son las universidades más relevantes o que se han destacado más en alguna de estas áreas. Entonces, sin duda, cada vez más los estudiantes van a estar utilizando este tipo de rankings como una estrategia para toma de decisiones. Oye, Patty, estamos hablando con Patty Ruiz, directora de Internacionalización de la Universidad de Nahuac, México. Justamente lo que comenta Toño, tú tienes contacto con alumnos, evidentemente, de nuestra universidad, de otras universidades a nivel mundial, particularmente en, pues, sí, en América Latina y en el mundo. ¿Cómo ven a la universidad, cómo ven a la Universidad de Nahuac, México, de cara a esta vinculación que se tiene con el resto de las universidades? La verdad, me da mucho gusto decir que hemos ido trabajando de modo que nuestro nombre es cada vez más reconocido y escuchado en Latinoamérica e incluso en Asia, en Europa, en donde, pues, ya tienen una, por lo menos, una idea de quiénes somos y cuando colaboran con nosotros o vienen de intercambio o hacemos algún proyecto en conjunto, por supuesto que la imagen que se llevan es una imagen que nos ayuda muchísimo para mantener esta visión de calidad y de excelencia. Entonces, sí, es una estrategia que nos ha servido para darnos más a conocer y llegar a más públicos. Porque incluso, digamos que yo quiero, nosotros ahorita tenemos vinculación con 42 países, o sea, con 42 países formales, ¿no? Con un convenio firmado podemos tener otros acercamientos con otros países que quizá no está formalizado. Pero cuando llegas y empiezas a platicar de tu universidad, luego te preguntan, oye, ¿qué acreditaciones tienes o estás en algún ranking? Y cuando empiezas a sacar esa información, por supuesto que cambia la actitud porque saben que ya estamos cumpliendo con ciertos estándares aceptados mundialmente y que sin duda nos pone en este porcentaje específico de instituciones de alta calidad, ¿no? Y renombre, por supuesto. Que también sumando a esto que lo que preguntaba Uriel y ahora lo que mencionabas, Patti, también decir justo ahora en el ranking quiz, esto que mencionabas, pero también el año pasado en el QS Graduate Employability Rankings 2020, ahí la universidad se colocó en top 2 de empleabilidad en México y top 10 en América Latina a recién egresados, que esto es muy importante lo que mencionas, Patti, que a la hora que la audiencia, los alumnos o el público en general se meta a revisar estos rankings, también puede revisar los indicadores, ¿no? Aunque te da un panorama general, hay ciertos indicadores en los que, bueno, las universidades son, algunas son mejores que otras, ¿no? Y, Patti, y bueno, aprovechando también que estás aquí de compartir el auditorio que este año la universidad está de manteles largos, cada año al ser una universidad y una comunidad que va creciendo constantemente siempre hay cosas que festejar y este año no es la excepción y la universidad, bueno, en este caso la dirección de internacionalización que encabezas, Patti, está cumpliendo 30 años. Entonces, bueno, por eso es que aprovechando que ya andas por acá, Patti, que nos platiques un poco de qué es lo que estamos, qué es lo que estás naciendo desde la dirección de internacionalización para festejar este gran logro que son estos primeros 30 años de esta dirección. Bien, pues sin duda, como bien dices, estamos de manteles largos, estamos muy felices y orgullosos de todo lo que hemos logrado en esa trayectoria. A mí, por supuesto que cuando llegó la pandemia, pues empezaron a cuestionar algunos temas de internacionalización, de si desaparece, no desaparece, qué pasa con todo esto, y algo de lo cual nos sentimos orgullosos es demostrar que la internacionalización no solo se reduce a experiencias de intercambio fuera del país o fuera de la universidad, no a nivel nacional, sino que la internacionalización es parte de nuestro modelo educativo, es parte de nuestro compromiso formativo, porque, pues vaya, incluso dentro del salón de clases, con la capacitación y formación que damos, preparación que damos a nuestros profesores en temas de internacionalización, pues sin duda nuestra currícula está dotado de estas temáticas, ¿no? Y pues en estos 30 años, durante todos los meses, cada mes estamos haciendo alguna actividad en particular, ¿no? Empezamos el año siendo sede del segundo congreso de la Comisión de Internacionalización de Finpes, un congreso en donde trajimos invitados internacionales, asistieron, pues, todos los representantes de las casi 120 instituciones de Finpes. También, por supuesto, tuvimos, aprovechamos los festejos para acercarnos a nuestros egresados, ¿no? Alumnos, tanto que se fueron a intercambio como alumnos que ahora son cabezas en ciertas industrias, pues un poquito para preguntar algún tipo de feedback sobre lo que están viendo, ¿no? Lo que están viendo en la industria que nosotros pudiéramos implementar en nuestros proyectos, con los alumnos egresados de intercambio, pues también que se vuelvan un poco, pues, embajadores o mentores de los alumnos que se quieren ir de intercambio ahora, ¿no? Que les puedan compartir tips y hacer esta red de egresados. Hicimos con los alumnos de intercambio un recetario internacional. Cada alumno de cada país, pues, compartió su receta favorita y entonces estamos armando esta publicación. Igual, ahorita en agosto tendremos todo un cineforo, todo el mes, todos los viernes tendremos una película acompañados de ciertos expertos, analistas, cinéfilos de la Facultad de Comunicación, pues, para que nos hablen sobre el impacto de la internacionalización y cómo el cine también nos ayuda a ver las tendencias o el impacto que pueden tener sus experiencias en las personas. Vamos a tener un evento enfocado al tema de las traducciones. Pues, vaya, o sea, tenemos un poco de todo porque sí creemos y estamos conscientes de que la internacionalización es transversal y que llega a todos los ámbitos de la persona. Y, pues, como tenemos este compromiso de formar estos ciudadanos globales, pues, sin duda que tenemos que aprovechar todo lo que tiene nuestra universidad para también dárselos desde esta visión internacional. Perfecto. Justamente te adelantaste un poquito a la pregunta que íbamos a plantearte, Patti, sobre qué vamos a esperar con este aniversario, este 30 aniversario de la dirección. Y, pues, lo adelantamos seguramente ya en las próximas semanas, en los próximos meses, nos estaremos entrando poco a poco de la agenda. Pero a 30 años de distancia, Patti, ¿cómo consideras que ha cambiado esta parte de internacionalización dentro de la universidad, dentro de la misma educación de nivel superior? Porque sabemos que quizás anteriormente no se hablaba tanto de este concepto y ahora ya está, es mundialmente famoso el llamado I-18N, que, pues, nos enteramos apenas hace poco que eso es como un código, ¿no?, para hablar justamente de la internacionalización en las universidades. Sí, sin duda ha sido un concepto o un tema que ha ido evolucionando de manera bastante interesante con el paso de los años. Lo que tradicionalmente se veía como una oportunidad de hacer intercambios, ¿no?, de buscar vínculos en el extranjero para que los alumnos pudieran tener una oportunidad de intercambio por un momento corto, no, por un periodo de semestre o de verano, pues, la propia, los expertos en internacionalización, pues, han ido, se han dado cuenta que, pues, no necesariamente es la única forma de internacionalizar y que incluso, si vemos las cifras a nivel global, pues, estamos muy lejos de que el 100% de los jóvenes puedan tener una experiencia de este tipo, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocamos a América Latina, vemos que es apenas el 3% de jóvenes que pueden tener este tipo de experiencias. Europa llega a un 11, 12%, pues, y mucho le apoya el programa Erasmus que tiene. Entonces, pues, vaya, hay un porcentaje importante de estudiantes que no están teniendo esas experiencias. Entonces, la internacionalización tiene que evolucionar para también responder a las necesidades de los alumnos que se tienen que quedar en casa, ¿no?, que se tienen que quedar en su universidad. Y por ello, pues, han surgido nuevas tendencias como la internacionalización de la asignatura, todos los esfuerzos de internacionalización en casa, ¿no?, y que ahorita, incluso con la pandemia, cobran todavía más relevancia, porque, pues, ahora, aunque queramos, se dificulta un poco viajar por las restricciones de la pandemia y por cuidar la seguridad de todos los miembros de la comunidad, pues, entonces, es cuando más tenemos que aprovechar para internacionalizar a los alumnos con los eventos que hacemos, con las actividades, con la manera en la que damos clases, ¿no? Incluso, pues, nuestro modelo educativo, el modelo 2020-2025, contempla el ámbito de internacionalización, ¿no?, mismo que también viene reflejado en nuestro plan estratégico institucional. Entonces, vaya, sin duda hemos trabajado por tener como un ciclo real en donde el alumno, desde que entra a la universidad hasta que termina, va teniendo como que toda una ruta internacional a través de sus clases, de sus profesores, a través de programas de liderazgo, experiencias cortas o largas que pueda tener fuera, a través de experiencias virtuales, de modo que, sumando todo esto, pues, verdaderamente pueden salir como estos líderes ciudadanos globales. Y que eso que mencionas, Pati, es muy importante, que de repente estábamos muy casados con que la parte de internacionalización aplicaba únicamente para temas de intercambios, pero en realidad es desde que un profesor de extranjero venga a dar clases, en este caso, bueno, por la situación que vivimos por la pandemia, ya se había Zoom y así, pero normalmente es que nos toca que vengan profesores, incluso van profesores a otras universidades del extranjero, o que vienen y realizan estancias de investigación. Entonces, ese tema de internacionalización tiene que ver con muchas cosas, muchas actividades, no únicamente con los intercambios. Pati, para ir cerrando, estamos hablando con Pati Ruiz, directora de internacionalización de la universidad, en el contexto del ranking que es, y que se cumplen 30 años del área de internacionalización. Pati, ¿en qué se fijan los estudiantes en América Latina o en general? ¿Por qué se deciden por venir a estudiar a la ANAWAC? ¿Qué ven a la ANAWAC que dicen, yo quiero ir a estudiar allá? Bien, primero que nada, por el tema de estar en la Ciudad de México. O sea, literal, la Ciudad de México es uno de los destinos favoritos a nivel internacional, por supuesto, el conocer la amplia gama de actividades que nuestra universidad tiene para ofrecer, ¿no? Desde la parte académica, pero también la parte deportiva, cultural, social. O sea, ven que al venir aquí, verdaderamente como lo decimos, pues vienen a vivir la experiencia en ANAWAC, ¿no? En donde, desde que llegan, pues tienen un acompañamiento, tienen estudiantes que incluso son sus bodys, ¿no? Sus estudiantes que, como el embajador que lo está acompañando y les está enseñando, pues, de dónde está el salón, cómo se cargan materias, cómo ve el tema de los exámenes, el tema de la app, ¿no? Como que les dan todos estos tips de cómo moverse bien en la universidad. Sin duda, algo que les gusta mucho a los alumnos y siempre vienen a participar, son todas las actividades de compromiso social. Es un plus que encuentran. El que también pueden venir a aprender español, les damos cursos de español gratuitos. Y el que toda la experiencia académica se las enriquecemos con ciertas actividades culturales, que incluso ahorita con la pandemia no se han detenido, ¿no? Desde la virtualidad, pues hemos tenido, ahorita les llamábamos Coffee Breaks, en donde, pues, cada mes hablamos de alguna temática particular o hacemos una clase de cocina a distancia o hacemos alguna visita virtual en alguno de los lugares icónicos de nuestra ciudad o de nuestro país. Entonces, vaya, el que de verdad les podamos dar más allá de solo las clases que disfrutan mucho por la calidad de los profesores, sino el que lo complementemos con todas las otras cosas que nuestro modelo formativo Anáhuac, acompañado de todas las actividades de formación integral, tienen para ellos, pues sin duda hace que quieran regresar. Algunos se quedan, algunos dicen, no, yo me quiero quedar a acabar la carrera acá. O incluso ellos mismos recomiendan a las siguientes generaciones que tienes que ir a la Anáhuac, tienes que ir a vivir esa experiencia. Entonces, eso es algo de mucho orgullo porque, pues, claro que hay trabajo de fondo, ¿no? Tenemos que, hemos ido construyendo, pues, toda esta gama de oportunidades. Hemos sumado a todas las áreas institucionales a que quieran involucrar a los alumnos internacionales. Y lo interesante y lo padre es que ahora ellos mismos nos preguntan, o sea, Pastor Arno está diciendo, oye, ¿cuándo llegan? Compromiso social, oye, ¿cuántos llegan para contemplar los programas de liderazgo? Entonces, vaya, es un gusto el poder estar de este lado, tanto recibiendo a alumnos extranjeros como sumando a todas nuestras áreas institucionales. Pues, mi querida Patty Ruiz, directora de Internacionalización, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros en amplitud universitaria. La verdad es que basta, hay que decírtelo desde que has llegado a la dirección, ya sí ha habido un gran revuelo en el tema de internacionalización en la universidad. Es mucho más visible, justo eso que mencionabas, no todas las áreas están mucho más involucradas y andan viendo cómo pueden ir haciendo más actividades, en este caso, para los alumnos que llegan del extranjero. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo haber estado aquí en el programa y, bueno, con la promesa de estar ahí, muy al pendiente de todas las actividades que van a estar haciendo a lo largo de este año por los 30 años de internacionalización. No, al contrario, gracias por la invitación y, por supuesto, los esperamos en todas nuestras actividades. Pueden seguir nuestras redes sociales arroba nawacglobal, tanto en Twitter, Instagram, como Facebook. Ahí estamos subiendo todo lo que estamos haciendo, incluso, pues, convocatorias, concursos, todo lo que nos llega del extranjero como oportunidades para estudiantes, académicos, administrativos, pues, para que de verdad también aprovechen, nos sigan y de ahí, pues, también sigan siendo parte de este gran proyecto. Sí, que estén ahí al pendiente porque todo tema de becas y así, digo, cuando la verdad hay muchísima información importante que comparten, entonces, bueno, hacer la invitación para que estén ahí al pendiente en las redes sociales de internacionalización. Y mi querido Uriel Arteaga, pues, raro, pero se nos ha ido rapidísimo el tiempo, pero ha sido un programa muy interesante y la verdad que hablar del ranking que hoy es es una fecha y un evento que esperamos año con año para ver cómo nos ha ido y así, cómo nos vamos consolidando con una de las mejores universidades en México y en América Latina. Y, bueno, se nos ha ido el tiempo, pero con la promesa que volveremos la próxima semana, mi querido Uriel Arteaga, de 12 del día a 1 de la tarde, amplitud universitaria. Yo soy Antonio de Landa y nos despedimos y gracias como siempre. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Patti. Y, pues, también adelantando que próximamente, pues, ya tendremos las sorpresas del 30 aniversario de internacionalización y todas las actividades que girarán en torno a este festejo magno. Pues, sí, nos estaremos escuchando mientras la próxima semana aquí en Punto de las 12 del día. Por favor, cuídense mucho, lávense sus manitas y nos vemos la próxima semana. Esto fue Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Escúchanos el próximo miércoles en Punto de las 12 horas a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos.